Para nosotros como representantes de las regiones y parte de esta Comisión Especial de Equidad de Género son súper importantes estas instancias. Ayer y hoy hemos tenido una enriquecedora jornada. Nos vamos con paradigmas nuevos, con pensamientos, con desafíos y efectivamente hemos logrado sacar nuestro manifiesto, o sea, nuestros principios, cómo se va a regir esta Comisión. Uno de los principales y de los más importantes es paridad, ¿cierto? Siempre hemos sido criticadas porque esta Comisión es solamente de mujeres, algo que desde ya desmiento nunca ha sido el paradigma de esa manera, al contrario, siempre hemos tratado de invitar a participar todo tipo de género, pero esta Comisión es una Comisión de Bomberos de Chile y para Bomberos de Chile. Mi idea siempre fue poder entregarles las herramientas porque encontré que faltaba un poquito de capacitación, así es que hay una lluvia de ideas, lo cual nos ayudó a armar este programa, el cual ha sido muy interesante y de esa manera poder capacitar a las representantes, que era mi objetivo y bueno, se logró y de esa manera ellas pueden entregar con esas herramientas las capacitaciones necesarias. El mensaje que quiero mandar a Chile es que justamente se necesita equidad, se han invitado a través de los presidentes regionales a hombres y no hemos tenido un buen resultado. Dentro de los temas de discusión, dentro de la Comisión, nosotros donde estuvieron presentes el 95% de mujeres y quiero felicitar al cuerpo de la URICA porque enviaron al señor vice-subintendente para que fuera parte de esta actividad, además de su representante como tal de la región, pero falta más hombres. Yo quiero enviarle un mensaje a cada uno de los presidentes, a los subintendentes que participen de esta comisión porque no es una comisión de mujeres, sino que es una comisión de equidad. ¡Gracias!